Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Miren yo aquí con otro video más de una comidita más que voy a preparar en el día de ahora. Como pueden ver aquí tengo carnes, unos ingredientes y unas verduras. En el día de ahora yo voy a preparar unas puntas de costilla de puerco. Como pueden ver aquí tengo las costillas. Se llaman puntas de costilla de puerco porque son a lo largo, miren. No son como las otras que son los pedacitos más pequeños. Y esto es lo que yo voy a preparar en el día de ahora. Aquí tengo tomate, yo ya puse preparado todo así para más fácil. Este es tomate, chile dulce. Aquí tengo cebolla, sal de ajo, cilantro, mostaza, salsa regular, saborín, mayonesa, pimienta molida. Salsa inglesa, la razón por qué dejé la salsa inglesa así es para que ustedes vean. También le podemos poner salsa perry. Y también este otro lo dije así para que ustedes lo vean. Este es mojo, mojo criollo. Esto es para marinar nuestros alimentos, especialmente las carnes. Y esto es lo que yo voy a preparar en el día de ahora. Y quiero compartir paso a paso como yo preparo este delicioso platillo de punta de costilla de puerco. Así es que voy a empezar. Lo que yo voy a hacer en este momento es hacer el, voy a poner un poquito, voy a hacer una horita, una mezcla de esto de mojo criollo. Y ya le puse aquí un poquito, ahora le voy a poner salsa inglesa, como les digo también se puede usar salsa perry. Ahora, la mostaza, al tratar de hacer una mezcla, todo junto. Y la mayonesa. Ahora, voy a mezclar, voy a agregar la pimienta molida. Vaya, miren. Ahora, voy a poner la sal de ajo. Saborín. Y lo voy a probar, que no vaya a quedar saladito. Está perfecto, está quedando. Ahora, un poco de sal al gusto. A ver. Voy a tratar de incorporar todo. Ahora voy a, de lo que mezcle. Y todo, lo que voy a hacer es. Incorporarlo aquí en la carne. A pesar de que embarrar, dijera yo, toda la carnita. Marinarlo, pues. Mejor dicho, marinarlo. Así es que miren. Ahora, a darle vuelta al otro lado de la carne. Y este va a ser todito el procedimiento. A tratar de usar todo, todo lo que mezcle en toda la carne. Bueno, ya después de marinado, con la mezcla que hice de los ingredientes, lo que voy a hacer es que lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar por unos 10 minutos. Para que agarre bien lo condimento que le puse. Después, pasados 10 minutos, lo que yo hice, que puse un, tengo una cacerola aquí con un poco de aceite. Para yo empezar a, ya a freír las costillitas. Mira. Voy a tratar de dejarlas bien, que me queden como doraditas. Bueno, ustedes van a ver cómo me va a quedar. Los tengo a fuego mediano. Y que voy a dejar a que se dore un poco para darle vuelta. Bueno, ahora darle vuelta a la carnita. Yo también, este, decirles a cada uno de ustedes, que los ingredientes, si ustedes no pueden conseguir los ingredientes que yo uso para mis alimentos, así como los que usé para estos, le pueden poner los ingredientes que ustedes tengan al alcance de sus manos. Porque en uno de mis videos de una comida, una hermosa suscriptora me preguntó que si podía sustituir un ingrediente que yo usé, usé para una, para una comidita. Y yo le dije que sí, porque acordémonos que aquí en Estados Unidos, no en todos los estados de, de, de Estados Unidos, este, a veces nos, nos cuesta, este, conseguir nuestros ingredientes de nuestros países, ¿verdad? Pero, como les digo, este, ustedes le pueden poner los ingredientes, los condimentos, si ustedes gusten, porque no en todos lugares, a veces nos hace, se nos dificulta encontrar, este, los condimentos de nuestros países. Así es que miren, como pueden ver, ya están aquí dorándose los pedacitos de carne. Entonces, ahorita voy a esperar a que se dore todito, para incorporar el resto de la carne. Bueno, miren, la carnita ya está en su punto, que ya la voy a sacar. ¿Me pueden ver? Miren. Aquí está ya. Y lo que yo hago, que siempre la pongo aquí, donde la mariné, por la razón de que lo que queda de la marinada, yo no me gusta tirarla. Porque eso yo al final la vengo incorporando, ya cuando tengo toda la carne con la verdura que, vieron ahí hace un super video, la verdura picadita, porque no me gusta desperdiciar los alimentos. Y es, ahí ha quedado todo lo, lo que mariné en la carne. Como pueden ver, ya esto, ya estuvo. Lo que voy a hacer, que voy a incorporar toda la carne en la charola o la bandeja, que están viendo en estos momentos. Les digo, es en el mismo traste donde yo mariné la carnita. Y voy a sacarla toda. Ya estuvo la carnita, le saqué el aceite que quedó en la cacerola y la dejé así como la ven ahí. Porque aquí está todo el sabor de la carne, de los ingredientes, de los condimentos. Ahorita voy a poner ya de regreso nuevamente la carne en la misma cacerola. Porque le voy a agregar aquí yo el resto de los ingredientes. Vaya, miren. Ahí está, de regreso, la carne de regreso a la cacerola o a la frirera o al cartel. Ahí está, ¿ves? Ahora, lo que voy a hacer es, voy a lavar mis manos, incorporarle la cebolla, la cebolla, el tomate, el chilito, el saborín al gusto y a incorporar, o sea, a meñar o a resolver todo. Ahora, lo que yo voy a hacer es, agregarle un poco de agüita. A modo de cubrir todita la carne. Y a donde yo marine la carne, le voy a agregar el agua, incorporársela todo, todo lo que quedó en la bandeja. Mira. Tiene lógica porque acordémonos de que aquí queda todo el sabor de los ingredientes, o sea, los condimentos. Y pues no hay que desperdiciar porque ya soy yo. A mí no me gusta desperdiciar mis alimentos. Y como pueden ver, ahí está. Ahora a incorporar nuevamente y a probarlo de sabor. Vaya, miren. Creo que la cacerola estaba muy pequeña, tenía que haber sido una cacerola más honda. Lo voy a tapar y le voy a dar un aproximado de 15 minutos. Voy a incorporar el cilantro. Este ya es al final, porque ya ve que, que ya vi que la carnita ya ablandó, ya lo inspecione. Ya les voy a enseñar un pedacito para que vean que sí ya ablandó la carnita. Huele bien, pero bien delicioso, la verdad. Huele bien rico. Miren. El cilantro le da un olor bien rico y un sabor bien delicioso, miren. Esto está caliente. Miren, se despegó ya del huesito. Quiere decir, mmm, bien rico. Que ya está. Y ahorita lo que yo voy a hacer es apagar el fuego. Bueno, bueno, ya estoy ya con la parte final de mi costilla de cerdo, o sea, punta de costilla de cerdo. Como pueden ver desde el principio del video, como yo lo preparé paso por paso. Y créanme que no es tan difícil de preparar. Y traen un delicioso manjar más a sus hogares, para su familia. Y pues espero les haya gustado mi video. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por visitar mi canal. Y recordemos y les recuerdo que somos nosotros los que les ponemos ese delicioso toque rico a nuestros alimentos. Y recordemos que cada quien cocinamos un poco diferente. Y pues si a usted le gustó mi video, ponga su dedito arriba, o sea, un me gusta. O un like a mis videos y su comentario ahí en la cajita de comentarios. Y pues esta es la forma en como yo cocino aquí en mi hogar para mis hijas. Y pues espero les guste el contenido de mis videos aquí en mi canal. Este delicioso manjar lo podemos combinar con lo que más a nosotros nos guste. Una ensaladita de cualquier clase de ensalada, unos frijolitos, un arrocito, o lo que ustedes más gusten. Así es que miren, yo ahora lo acompañé con unos frijolitos. Y así me quedo. Así es que muchísimas gracias por su apoyo. Que Dios me los bendiga. Y si él no los permite, nos vamos a ver hasta la próxima. Bendiciones, que tenga una excelente tarde. Bye, bye. Salud. Chao.